Allí donde vamos, deslumbramos. Somos todas diferentes, que peinados en sueños. Crea el estilo de tus sueños y siempre amigas, tú y yo, seremos. Las B-Pets se van de gala, diviértete peinándolas. Somos las B, las B-Pets. Chubby Puppies, Pup, Pup. Puppies, friends, and babies, too. The world of Chubby Puppies is super cute, and they really walk. Where do all the pups go when they want to play? The Pet Fun Center, each and every day. Bubbling bubbles. Elevator up, down the slide. Swing on the swing sure is swell. Now take a ride on the Baby Pup Carousel. You can collect all the Chubby Puppies, friends, and babies. Chubby Puppies Pet Fun Center with puppies and babies. Other sets sold separately from Spin Master. Somos las B-Pets. ¡Listas, chicas! ¡Yee! Las B-Pets se van de gala con sus nuevas amigas. Mira qué estilazo. Allí donde vamos, deslumbramos. Qué peinados que enseños. El estilo de mis sueños. Somos las B, las B-Pets. Chubby Puppies, Pup, Pup. Introducing Chubby Puppies. The stumbling, fumbling, tumbling puppies you'll fall for. The husky, a terrier. Watch them hobble and wobble. It's cuteness overload that'll make you giggle. Chubby Puppies. These pups can't wait to get their mouths on their tasty treats. Come on. Anytime now. You can collect the cuteness with all of your favorite pups. Chubby Puppies, each sold separately from Spin Master. I woke you, Chubby Puppies. Somos las B-Pets. ¡Woooh! Somos las B-Pets. Diviértete peinando a las B-Pets y aprende nuevos peinados con nuestros peluqueros en Facebook y en ilovebeatpets.com. Y ahora la exclusiva Juliette de pelo extralargo con su nuevo tocador. Somos las B, las B-Pets. Chubby Puppies. Bumbling Chubby Puppies are excited to see you. They're bigger, bouncy, and did we mention bumbling too? Wobbly tongues and hoppy little feet. You can cuddle all the cuteness of Bumbling Chubby Puppies. Chubby Puppies, Bumbling Puppies, each sold separately from Spin Master. Wobbly tongues and hoppy little feet. Chubby Puppies, Bumbling Chubby Puppies, each sold separately from Spin Master. Las B-Pets. ¿Listas, chicas? ¡Woooh! Las B-Pets se van de gala con sus nuevas amigas. Mira qué estilazo. Allí donde vamos, deslumbramos. Qué peinados, qué diseños. El estilo de mis sueños. Somos las B, las B-Pets. Open the vacation camper. Cat nap. Now turn the car seat into a high chair. Because mama's cooking. Honk if you love Chubby Puppies. Happy trails, Chubby Puppies. Chubby Puppies Vacation Camper Set, Tencent, and other items, each sold separately from Spin Master. Chubby Puppies, pap, pap. Somos las B-Pets. ¡Woooh! Somos las B-Pets. Que me lavo, que me leno. De estilistas, tú te esperas. Somos las B-Pets. ¡Te he peinado! ¡Oh, qué diseños! ¡Oh, oh, oh! ¡Divíndate peinándolas! Somos las B-Pets. ¡Divíndate peinándolas!